amigos y amigas de este su canal la capital radio tv hoy estaremos hablando de del agua del agua ardiente de la historia del agua ardiente lo que hoy conocemos como whisky o ron del agua ardiente al whisky y todas sus y todos sus derivados como como lo es el boca el whisky el ron vamos a hablar un poco de su historia en la antigüedad hace cerca de 5000 años en los campos los nativos de la época pues tomaban agua ardiente era como se le llamaba aguardiente la fabricaban artesanalmente porque era una época rural estamos hablando de cuatro mil cinco mil años atrás y quizás hasta más el agua ardiente de ahí se deriva lo que son los diferentes rones de la antigüedad de la actualidad perdón el whisky los diferentes wikis que son nombres que se le da al agua ardiente para modernizarla y así poderla comercializar pero todo esto todas estas bebidas tanto el ron vodka whisky como se le llame son derivados y vienen originalmente de lo que es el agua ardiente de la antigüedad de hace cuatro mil a cinco mil años atrás eran fabricado artesanalmente por nativos lo hacían de arroz de la uva hacia el vino lo hacían del arroz de diferentes frutas el agua ardiente y pero normalmente lo hacían para sofocar el frío porque en la antigüedad no había como tanta modernidad como hay ahora como yo hoy en día para combatir el frío entonces el agua ardiente era un un alivio para ello y se la ingeniaban y la y lo fabricaban de diferentes tipos de frutas de arroz etcétera etcétera en la antigüedad en la actualidad hay marcas diferentes de marca de boca de whisky de ron que tienen nombres pero son nombres para comercializarla pero en realidad son siguen siendo aguardiente aguardiente modernizada no ya la tradición en la tradicional agua ardiente de la edad media de hace cuatro mil cinco mil años atrás ahora se comercializa en grandes industrias y generan miles de millones de dólares al año anualmente se venden entre 25 a 35 mil millones de dólares solamente en escocia se producen de los diferentes wikis que ellos producen pero ya en toda parte del mundo porque fue por allá por europa que se que se creó esta esta bebida estaba al diente en la edad media porque lo que hoy lo que hoy llamamos continente americano continente suramericano continente americano perdón no existía lo que existiera la edad media por allá por europa la vieja europa ya diferentes países del mundo todos los países producen su propio su propia marca de agua al diente pero con otro nombre otra marca que no voy a mencionar aquí se le ha dado diferentes nombres a lo que es el agua al diente de la antigüedad hoy la llamamos wikital rontal x etc etc para no hablar de marcas el agua al diente y su historia por aquí por la capital radio tv nos veremos en un próximo vídeo bye